El presidente Enrique Peña Nieto brindó un mensaje a la nación titulado Por un México en Paz este jueves, donde destacó que en 32 estados de la República se eliminará la policía municipal siendo sustituida por un nuevo modelo de policías estatales únicos. Además, anunció 10 iniciativas que consolidan el Estado de Derecho en México y la creación de una iniciativa para desvincular el salario mínimo de diversos precios y tarifas de la economía mexicana. Esto implicará crear un nuevo modelo policial. Será un cambio cuantitativo y cualitativo. Pasar de más de 1.800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal que sean más confiables, más profesionales y más eficaces. Asimismo, expresó que los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas serán los primeros en adoptar este modelo. Por otra parte, el presidente anunció 10 iniciativas para consolidar el Estado de Derecho en México, las cuales serán presentadas el próximo lunes. 1. Enviará una iniciativa al Congreso para expedir una ley contra la infiltración del crimen organizado en autoridades municipales. 2. Redefinirá y limitará las funciones de cada área de gobierno en el crimen organizado. 3. Presentará una iniciativa de ley para la creación de policías estatales únicos. 4. Se creará un teléfono único para emergencias, el 911, ya que es reconocido a nivel mundial. 5. Establecerá una clave única de identidad para acceder a servicios. 6. Desplegará un operativo especial en Tierra Caliente, principalmente en los municipios de Guerrero y Michoacán. 7. Enviará, en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana. 8. Anunció un conjunto de acciones para la defensa de los derechos humanos. 9. Promoverá la pronta aprobación de diversas leyes y reformas para combatir la corrupción. 10. Creará un portal para la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación. De igual manera, Peña Neto reconoció que existen dos Méxicos, uno del desarrollo y otro donde la desigualdad regional es cada vez mayor. Por ello, dijo el desarrollo de la zona sur del país, no puede esperar. El sur requiere una estrategia de desarrollo integral, inmediata y de gran alcance que implicará la solidaridad de todo el país con el México más necesitado. La paz también se construye con desarrollo y corresponde a todos dar prioridad a la región que se está quedando atrás. La mayoría de los conflictos sociales y políticos más graves del país tiene su origen precisamente en la falta de desarrollo de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Para revertir esta situación, tan solo en infraestructura, el gobierno de la República está invirtiendo más de 195 mil millones de pesos en estas tres entidades del sur. Para finalizar, el mandatario federal reconoció que los lamentables hechos de Iguala han exhibido que México tiene rezagos y condiciones inaceptables por vencer. Nuestro país se ha estremecido ante la crueldad y la barbarie. El grito de todos somos Ayotzinapa demuestra ese dolor colectivo. El grito de todos somos Ayotzinapa es ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad. El grito de todos somos Ayotzinapa es un llamado a seguir transformando a México. Como sociedad, debemos tener la capacidad de encauzar nuestro dolor e indignación hacia propósitos constructivos. El camino de México debe ser el de la paz, la unidad y el desarrollo. Reportó para Radio y Televisión Nuevo León, Katy Garza. ¡Gracias! Gracias. Gracias.